Buenas buenas como siempre sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Frandilicious mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy les traigo un episodio que he decidido titular The Walking Dead aquí voy a meter a los tres últimos The Walking Dead que he visto y que bueno hay unos que tienen que decir más que otros y así aparte va a ser la sección el que me gustó el que no y el que recomiendo vamos a empezar por el que no me gustó para nada todos nos preguntamos cuando Rick Grimes desapareció de The Walking Dead a donde Carrizo lo habían llevado por qué se fue y más pues en esta serie que se llama The Walking Dead World Beyond te vas a enterar qué fue lo que pasó y por qué motivo razón y circunstancia ocurrió lo que ocurrió y que lamentablemente esto nos prepara para conocer un poco más de este tipo de personas cómo se llevan como comunidad viven o no viven en una burbuja que evidentemente sí y si defienden o no a las personas como deberían hacerlo en esta serie nos relata estos cuatro adolescentes inicialmente cómo es vivir dentro de esta maravillosa comunidad y cómo es vivir fuera de ella les puedo comentar que me pareció bastante excéntrica para no decir algo malvado de esto no porque al principio se centra mucho en la historia de desarrollar estos cuatro adolescentes estos cuatro personajes pero en realidad lo importante de la serie eran los adultos porque en los adultos residía el poder quienes podían obtener o no una cura y lo más importante que es lo que yo valoro hoy en día el capital humano sin capital humano tú puedes contratar a cualquier persona que sepa o no pero si tú buscas la manera de alienarlos de quererlos de buscar de que sean parte de ti y estos puede que o no pueden que la den lamentablemente les puedo decir que no cumplió las expectativas tanto así que tiene un sesenta y ciento por ciento de aprobación en el cual podemos ver que realmente no es mucho y ustedes dirán oye si es mucho y tal sí pero para una serie de The Walking Dead o las otras dos que voy a mencionar vamos con la que súper recomiendo me gustó demasiado la seguí desde el día uno por el hecho de que si no me equivoco después de The Walking Dead siguió Fear The Walking Dead igual con Greg Nicotero a la cabeza seguimos viendo zombies seguimos viendo otras perspectivas pero en otro lado de la ciudad y de paso una trayectoria que los llevó a estar en Nuevo México volver a cruzar el país y cosas muy interesantes pero esta vez visto desde la perspectiva de una familia de un grupo familiar y todo esto mira realmente me gustó sentí que conecté muchísimo con dos personajes que eran los hijos de la pareja que eran Nick y Alicia y me gustó muchísimo muchísimo a pesar de que yo siento que en cierta temporada cometieron un error garrafal que corrigieron en esta cosa que agradezco pues voy a lanzar este spoiler no pausalo hasta aquí para yo hacer el spoiler ok el spoiler es el siguiente no debieron haber matado a Nick no nunca lo debieron haber matado porque la serie se echó a perder después de que él murió recordemos que este personaje es el más vivido es el que más siente y el que logró pasar desapercibido en muchos momentos determinados de la serie tanto así que al final intentaron matar a uno de los personajes principales que quedaban y se dieron cuenta que no no los podemos matar porque de verdad se pierde todo el sentido de la serie pero de igual forma yo la recomiendo porque te enseña el resiliencia te enseña que si siguen los mismos pasos de world beyond en el sentido del tiempo porque evidentemente walking dead tiene 11 temporadas en las cuales si no me equivoco y aquí se demuestra todo esto ahora por último y no menos importante que tiene un índice de aprobación de un 87% y es The Walking Dead Sea ustedes me dirán cómo es posible este suceso cómo es posible que Negan junto con Maggie lograron arrasar con esto pues sí efectivamente a mí en lo particular me pareció como muy interesante toda la trama pero no la dejaría o sea en mi top personal no entraría esta serie sino como por allá abajo como de quinta pero aquí en estos momentos yo les estoy hablando de lo que dice la audiencia y la audiencia dice que es una de las mejores series de zombies de este universo de Greg Nicotero les voy a decir que de verdad me gustó ciertos aspectos como el hecho de ver crecer al hijo de Maggie como ver la maduración del personaje o el arco de Negan junto con el de Maggie y ver cómo resuelven sus conflictos que tienen desde hace años pero en fin que me puedes decir todo de tú de todo esto por favor déjamelo en arroba fran delicius y lo más importante suscríbete 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 ¡Gracias!